Como una bendición realmente porque, bueno, por un momento lo que pasó y bueno, estuve fuera de la selección y ahora, como le digo, llego a un momento bonito de la selección y creo que lo que tengo que hacer es aprovechar la oportunidad. Marco, yo creo que hay jugadores que no tienen que demostrar mucho en selección porque tu pasado futbolístico creo que confirma que los resultados en selección siempre han sido buenos, es nada más como recobrar nivel. ¿Cómo se lo tomó usted, Marco? Sí, es muy claro, era mi situación, lo que vengo, que hace mucho que no juego un partido como titular, todas esas cosas, lo tomo muy tranquilo, sé que he trabajado fuerte en los entrenamientos y bueno, el futbol no se pierde, así que lo tomo con mucha tranquilidad, como siempre vengo a la selección, lo disfruto al máximo, es mi secreto, siempre vengo acá, disfruto, me siento como en casa y creo que esa es la clave para que siempre me haya ido, bueno, he tenido buenas estadísticas en lo que es la selección. ¿En qué nivel estás, Marco? Bueno, ahora apenas vengo entrenando 10 días después de vacaciones y creo que puedo decir que un 70% que puedo estar y esperando que en los partidos se vea mejor el rendimiento, ¿verdad? ¿Estar aquí significa tener también la confianza del técnico para pensar en la opción de quedarse en esa lista definitiva del Mundial? Bueno, creo que todos, desde que el profe nos hace la convocatoria, creo que todos venimos con esa mentalidad y al final de cuentas va a depender de él, uno lo que le va a tocar es hacer lo que sabe hacer, lo que es en la cancha y como le digo, yo vengo muy tranquilo, muy relajado y a disfrutar lo que son estos dos partidos. Gracias.